Gracias, está lo que se consulta, no es que la presidencia se haga cargo de la preservación y difusión de la memoria histórica, eso no dice el texto. Si lo queremos leer así, pues allá los lectores. Es difundir, ¿qué cosa? El derecho, proyectar el derecho. Gracias. La difusión y proyección de un derecho, no de la memoria. Para eso no solamente hay entidades públicas, sobre todo las que no son públicas, y las que más han difundido esa memoria que se nos ha querido arrebatar de las luchas en contra del viejo régimen. Ese es el punto, ese es el problema, las huelgas reprimidas, los movimientos reprimidos, etcétera, etcétera, y todos los etcéteras. ¿Qué queremos? Que en la difusión, en la comunicación de la presidencia de la República, se hagan cargo, desde ahí, de difundir nuestro derecho, no nuestra memoria. La memoria social existe, pero se requiere reconocer el derecho a ella. Y así debe hacerse la comunicación social, defendiendo el derecho a la memoria. Eso es lo que aquí dice. Si lo quieren leer de otra manera, vayan a discutir el punto al Archivo General de la Nación, que no es para nada lo que estamos aquí tratando. Muchas gracias.